Saludos a todos los amigos de Conectando Salvador, bendiciones Cabal, cabal, todos lo hacemos por llevarle Todos lo hacemos por llevarle el mejor contenido Desde la Plaza Libertad Conectando Salvador, cabal, todos lo hacemos por llevarle Continúa el sabor Continúa, continúa ¿Hace cuánto no baila el muñeco? ¿Hace cuánto no bailan ustedes? Ahí a todos los de la familia Conectando Salvador Hay que sacar a bailar el muñeco Saludos para las cuatro chicas Saludos Por aquí anda grabando el muñeco de Edgardo Por allá anda el muñeco de Valmore también Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi La Paz Compartan 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 Númermo Música El muñeco es tuyo ya Música 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 Vamos a leer aquí los mensajes Gracias a todos los conectados Por favor Déjenos un like Gracias Carlos por compartir Gracias Saludos Beatriz Dice Saludos 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 Muchas gracias, bendiciones, nos despedimos.